¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu labirinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Ella tiene poder. Ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Sí, ella tiene poder. Sí, ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Sí, ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Sí, ella tiene poder. Barcelona es poderosa. De todas partes, Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja frío por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Barcelona es poderosa. Que bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona. Mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Sino esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que solo podré vivir En la distancia, y escribí una canción Te quiero, Barcelona Ella tiene poder 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 Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa Barcelona Ella tiene poder Barcelona es poderosa Ella tiene poder Ella tiene poder Sol question Ella tiene poderosa Ella la